La estrella del Variedades. La estrella del Variedades. Paseando por la Vía Láctea antes de apagarse las luces. S.B. Foss presenta a Dixie Daisy, el encanto del Variedades. ¡Vengan a por ellas antes de que se fríen! ¡No les costará más que diez centavos la caja! ¡Una décima parte de un dólar! ¡Pónganse a la cola, amigos! ¡Cacahuetes, palomitas y chocolatinas! ¡Merienden mientras ven el espectáculo! ¡Agotadas las entradas, eh! Antes de ver la nueva dinamita de S.B. Foss, solo echan las puertas abajo. Pero después de verla... ¡Grandes multitudes! ¡Como solía ocurrir con la ópera, eh, Foss! ¿Es que la ópera reunía tanto público como ahora? ¡Chicas! ¡Es lo que gusta! ¡Chicas! ¡Es lo que pasa! ¡Gracias! 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 ¡Manteneos en fila y sonreír, chicas, sonreír! ¡Gracias! Tiene usted mucha correspondencia, señor Brannigan. Ahora no puedo leerla. Jake, ha actuado ya esa nueva muñeca de Columbus. Un momento, Brannigan. ¿Qué hay de esos cinco pavos que me debes? ¿Los cinco pavos? Sí. Ah, ¿te refieres a esos cinco? Te diré lo que haremos. ¿No te habrás olvidado algo, Ben? Tal vez olvide la letra. Será mejor que no. No estamos en el gacy de Columbus, ¿sabes? Dixie, te ves... Pórtate bien, ¿quieres? Yo te aplaudiré. ¿Te echo una mano, nena? Te lo advierto, cómico. Sí, y también el poli que me dio esto. Esos polis son muy poco románticos, Dixie. Solo porque me salté dos semáforos van... ¡Calla, irlandés! Ve arriba y ponte tu máscara. Dixie, solo quería desearte suerte. Está bien, cómico, pero mantén la distancia. ¡Muy hermoso, pequeño! Pero no es lo mío. ¡Muy hermoso, pequeño! Pero no es lo mío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡He estado pensando en la obra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! Descuida, madre. No les ha pasado nada. ¿Madre? ¿Qué clase de madre puede tener una tipa como tú? Una madre con un corazón peor. ¡La mataré! Este camerino es como un regalo. No se abre hasta Navidad. Muérdele otra vez, querida. Sacarla, sí. Vaya numerito que ha mordado. Mira que ha salido de debajo de las tablas. ¿Qué zumas con eso? ¿Alpiste molido? Deberían meter a esos dos en el sótano con las demás antigüedades. No les molestaba a las cantantes de ópera, pero a estas artistas... ¡Cómo cambian los tiempos! No tienen modales. Creen que son mejores que un hombre honrado que se gana la vida trabajando. Disculpa. ¿Qué le hicisteis al gordo y al flaco? Esos dos os estaban dejando finas. Es ginebra. Como el alcohol que usan en los hospitales. Pues yo le daré mejor uso. Trae aquí. Y la próxima vez que queráis armar un jaleo, no lo hagáis mientras actúo. Ya es difícil hacer algo artístico para esos tarugos de ahí fuera sin que tú y Dolly os llaméis por vuestros nombres propios. ¿Qué te pasó, querida? ¿Se te cayeron las lentejuelas? Y fue muy violento para mí. Pero tuvo éxito. ¿Qué me ha pasado? ¿Estás preparada, Dixie? Es la hora. Ya voy. Bien, chicas, que no conto al pánico. ¿Nos unimos a los clientes? Para eso nos pagan. Algún día lamentarás haber sido así conmigo. Sí, aún me acuerdo de ti. Ah, te acordarás. Seremos unos socios sensacionales. ¿Estás seguro? Me referí al baile. Naturalmente, nunca dudo de un cómico. Será mejor que te vayas haciendo la idea. Me parece que tú y yo estaremos aquí mucho tiempo. Me he estado entrenando. Me mantendré alejada de ti. Venga, irresistible, te esperan. Vamos, vamos. Vamos, chicas, vamos. Daos prisa. Te lo advertí. Nada te sirve pedirme. Me portaré bien, por favor. He dicho que no y es no. Eh, ¿a dónde vas? A encontrarme con una rubia. ¿Una rubia? Sí, trabajo de noche en el salón de Kelly. Tal vez la conozcas. No, no la conozco. Yo quiero una rubia. ¿Una rubia de qué clase? De cualquier clase. Una así, o una así, o una así. Una rubia. ¿Cómo tienes tú tanta suerte con las mujeres? Porque, amigo mío, yo tengo algo que tú no tienes. ¿Es que tienes una varita mágica o qué? Fíjate en esto. Solo paso el persuasor por debajo de sus narices y hacen lo que yo quiera. ¿Lo que quieras? Lo que quieras. Véndemelo. Bueno, verás, es un artículo muy caro. Mi precio sería a mil dólares. Oh, adiós. Oh, adiós. Amigo mío, ¿no sabes que lo mejor siempre viene en paquete pequeño? Sí, pero antes de gastarme tanta pasta, ¿cómo sabré que funciona? Claro que funciona. Se lo pasas por las narices y te dará lo que quieras. Oiga, oiga. Nunca hay nadie cuando lo necesites. ¿Qué pasa? Creo que es una redada. Tengo que avisar a vos. ¿Una redada? Debe encenderse la luz roja cuando la poli entra. ¿Y por qué no se ha encendido? De acuerdo, pero no podrías hacerme un descuento. Está bien, me conformaría con 500 dólares. Es un conformar muy caro. ¿Cuánto dinero llevas encima? Aproximadamente 400 dólares. ¿Cómo que aproximadamente? Para ser más preciso, 300 pavos. En fin, basta de tonterías porque me caes bien y pareces honrado. Te lo venderé por tan solo 100 dólares. 100 dólares. Y recuerda, amigo, por debajo de las narices. Por debajo de las narices. Cualquier cosa que quiera, lo que quiera. Bueno, las he hecho. Los aplausos han llegado a la comisaría de policía. Aquí ocurre algo extraño. ¿Por qué no se encendió la luz? Porque alguien no quiso. Mira, lo han cortado limpiamente ante mis propias narices. Ha sido alguien que... Dame tu dinero. Cuando se apaguen las luces, ve a la carbonera. ¿Sabes dónde está? Yo no frecuento los mismos lugares de este teatro que tú. Dame un beso. En el sótano, junto al cuarto vacío y corta el final de la actual. Ni pensarlo. Llevo toda la velada esperando este momento. Espera, no te vayas. ¿Qué ocurre ahí abajo? Está bien, está bien. Venga, levántese. No me pongas las manos encima. ¿Me oyes? ¡No! ¡No! ¡Un momento, por favor! ¡Que levanten el telón! ¡Basta! ¡Que no cunda el pánico! ¡Yo me ocuparé de todo! ¡Calma! ¡Calma! ¡No pierdan la calma, se lo ruego! ¡Por favor, no se resistan! ¡Cálmense! Fox nunca abandona a sus actores. Y no irán en un coche celular. Yo, S.B. Fox, he alquilado limusinas para llevarles a la cárcel. Tres hurras para Fox, nuestro jefe. Sí, ha llegado justo a tiempo. ¡Síganme! Oiga, no era necesario. ¿A qué se refiere? Nada, olvidé. ¡Una hora! S.B. Fox le da su palabra de que dentro de una hora les habrá sacado. Había dicho una hora, ¿verdad? Pues ya ven. Ahora lo celebraremos con filetes y champán. ¡Esperen, esperen! ¿Qué más podía hacer la policía si ninguno de ustedes había hecho algo que mereciera un acto tan poco noble como esa redada? Pero no fue la policía quien cortó la luz. Fue alguien de entre nosotros. Y no fue un poli quien intentó estrangularme. Esa mujer policía llevaba guantes. ¿De qué estás hablando, Dixie? Al apagarse las luces fui hacia la carbonera. Bajaba las escaleras cuando me agarré. Mandy debería darte vergüenza. No fui yo, Dixie, te lo juro. Alguien me agarró e intentó estrangularme. Tenía las manos largas, delgadas y sabía lo que hacía. Hasta me hizo perder el conocimiento. Dixie, sigas estando sin conocimiento. Dixie, alguien intentaba encontrar la salida. Sí, confundió mi cuello con un indicador. Yo he visto muchos elefantes rosados, pero nunca un estrangulador. Además, ¿quién quería matarte a ti? No, no creo que quisiera matarme a mí. Lo que creo es que alguien en este teatro intentó matar a otra persona. Quizás sí haya alguien que quiera eliminar a otra persona. ¿Qué quieres decir con eso? Que tres es una multitud en una mesa de dos. Y cuando algunas no tienen espacio, empujan. Por favor, por favor. Tenemos muchas cosas en la ópera, pero no asesinos. Sí, tiene razón. Y esta es mi respuesta a tanta tontería. Ah, papel pintado. Con eso quisieras tú empapelar tu casa. A cada uno de mis artistas le regalo gratis y sin cargo alguno, una acción entera de mi participación personal en la vieja ópera. Acérquense, acérquense todos. Bien, aquí tiene. Piensas en todo, ¿eh, jefe? Sí, así es. Ahora somos uno para todos y todos por la vieja ópera. ¡Vaya, por fin llega a ser Gallagher! Tienes mal genio, pajarito. ¿Por qué no fuiste a buscarme? Te telefoneé, ¿te acuerdas? No me acerco a las cárceles ni a la poli, lo sabes. Pues yo sí que puedo estar en una celda repleta de busconas. Podían haberme acusado de ser una cualquiera. Quizá te hubiera gustado si también encerraran a tu amigo. Podrías formar un cuarteto con tus compañeras de celda. El gran Louis, el gracioso, cobarde como una gallina. No debiste cargarte a ese poli en brujo. ¡Cóge el abrigo! No nos echarás mucho de menos, ¿eh, Russell? Te hacía falta, ¿verdad? Descuida, los polis no tienen pruebas contra ti. Cuando las tengan, las pagarás todas juntas. ¿No crees, Louis? No sé, ¿tú qué crees? Esto está mejor. ¿Te importaría, Ricitos? En absoluto. Gracias. Él me entiende mejor que tú. Estamos hechos el uno para el otro. Un cóctel de champán, por favor. De bière, s'il vous plaît, Garzom. ¿Lingüista? Ah, es francés. Has estado aquí antes, ¿eh? Ah, la cerveza es buena. Siempre pensando en lo mejor para ti. Yo soy así. Y me marché de arriba para venir aquí contigo. ¿Filetes, champán? Sí, pero el ambiente de arriba se había vuelto violento. Sí. Ha sido así toda la noche. Viv, me pregunto... Oye, olvídate de eso. ¿Quieres? Ah, ya lo entiendo. Has montado todo esto para que me sienta protector. ¿Es que crees que no hay nadie que diga la verdad? Las chicas del Variedades no están acostumbradas a pelar la pava. ¿Lo has entendido? Dixie, dime una cosa. Dime tú a mí. ¿Quién querría cerrar el teatro? Y más importante, ¿quién querría matarme? Bien, Dixie, supongo que tendré que confesártelo. Fui yo aprovechándome de la oscuridad. No, no. No me agarrarías por ahí. Anda, conviértelo en un misterio. Pero, ¿no habías dicho que buscaban a otra persona? Sí, lo sé, pero... Oh, vámonos a tomar un poco el aire. Quiero pensarlo con calma. Si me prometes, pensarte otra cosa primero. Ya volvemos con lo mismo. Dixie, no lo comprendo. A mí siempre me ha ido bien. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Mi caída de hombros? ¿Mi manera de mirar? No, no, tus hombros no están mal. Y tus ojos son bonitos. Pero... Lo que necesito contigo es un buen trébol de cuatro hojas. No, necesitas más que eso, Brannigan. Eres un cómico. ¿Y qué les pasa a los cómicos? Empecé en el mundo del espectáculo a los siete años. Dos días después, el primer cómico que conocí me robó la hucha en una estación de tren. Cuando cumplí once, los cómicos me miraban los tobillos. A los catorce solo... Miraban. A los veinte me habían cargado con más cuentas de almuerdos que una casa de tres pisos. No, son vagos, mujeriegos, no tienen ambición. Ya lo tengo, eres ambiciosa. Bueno, quizás sí me gustaría alejarme de la comedia. Quizás me gustaría estar en un buen espectáculo y tener los domingos libres. Y tú lo lograrás, Dixie. No hablas en serio. Ya lo puedo ver. Tu nombre en luces. ¿Cómo te llamas de verdad? Deborah Huppel. Deborah Huppel. ¿No sería mejor que...? Sí, simplemente Dixie. Dixie, Daisy, el último éxito de Broadway. ¿Sabes qué haré yo en el estreno? Quedarme toda la primera fila solo para mí. Eso suena bien, Brannigan. Ya lo verás. Y no tardaré mucho. Venga, vámonos de aquí. Sí. ¡Eh! ¡Ah, ah! Por eso pedí cerveza. Dije que era por tu bien. ¡Cómico! Gracias. Son cuatro cincuenta, señor. Para cuando yo no esté. Para proteger mis intereses. ¡Oh! Olvida la vuelta, señor. Quédesela. Se agradecería un poco de silencio por parte de la voz de Oro. Si la hubieran oído los polis, la emplearían como sirena. Nosotras las artistas tenemos que soportar las envidias. Si miras por esta ventana, una vez más te tiraré una botella. Esos maridos de pacotilla no dejan de mirar. Ve a vestirte a otra parte. Este es mi camerino. Este es su teatro. Deben estar más quemados. Están que queman esta noche. Uno de ellos se cayó del palco. ¿Qué es esa obra de arte? Hojas de laurel. Habrá una fiesta esta noche. Será todo un descubrimiento. Como cuando descubren estatuas de generales, caballos y cosas así. Quizá ahora aprendas a no meterte donde no te llaman. Quizá no os importe a vosotras, pero alguien tenía que enseñarle que una dama tiene derecho a la intimidad. Tendrás mucha intimidad si ese camarero está herido. Hay leyes para gente como tú. ¿Y a ti quién te ha dado pie? Ocúpate de tus asuntos que yo me ocuparé de los míos. ¿Que me ocupe de mis asuntos? He tenido ojos en la espalda para mantener la paz aquí, pero ya estoy harta. Cuando no te metes con nosotras, pegas a camareros que no te mirarían aunque fueses una patata frita. Y yo estoy harta de que una maldita granjera se crea mejor que yo. ¿Quién te ha dicho que eres tan especial? Quizá lo digan los clientes. Quédate con tus clientes. Yo me largo de esta casa de locos. ¿Estáis visibles? Me gustaría que no dijera eso. Suena muy vulgar. Oh, espera que te echo una mano. No te falta. Bueno, chicas, ya lo he conseguido, pero mis sudores me ha costado. Eres otro Boobromel. ¿Y es bueno eso de Boobromel? No será robado. ¿Cómo que robado? Ya veréis. Me acordé de un amigo que trabajaba conmigo en los viejos tiempos. Cuando nos volvimos honrados, él se dedicó a la fontanería. ¿Y qué os parece? Me lo vendió a precio de coste. Y además ahorraréis porque lo instalaré yo mismo. Echad una mirada, mirad. ¡No es una preciosidad! Tiene clase como para pertenecer a la reina de Saba. Sería otro cantar si tuviéramos todo el juego. Sí. Venga, venga, todas al convento. Y tú, juega luego con eso. Venga, deprisa, vamos. Está bien. ¿Qué le pasa a ese? Parece que se haya tragado una línea. Debe de estar enfadado porque no lo hemos invitado a la fiesta. Es un milagro que se pueda celebrar una fiesta con esa hija de su madre tirándole botellas a los camareros. Prepararé las cosas mientras vais a actuar. Dixie. ¿Sí? Estoy preocupada. ¿Por qué? De acuerdo, ha sido una gran suerte actuar aquí. Pero en Columbus no pasaba esto. A ti te intentan estrangular, Dolly está hecha una fiera. ¿Desde cuándo no sé cuidar de mí misma? Sí, ya lo sé. ¿Qué? ¿Qué? Casi lo cogimos esta vez. Ves a lo que me refiero. ¿Y qué equipo teatral no espía? Dime, anda, vete, que te espera. Vaya panorama. Es estupendo. Quieta. Si hubiera luz de luna en el escenario, Force sería millonario mañana mismo. ¿A dónde vas, señorita Venus? Voy en una misión de paz. Si oyes gritos, dile a Force que contrate a otra. No puedes perder. No con ese aspecto. No tendrás tiempo. Verás, si fuera un lazo de verdad, te ataría como a un becerro en un rodeo. Pero ningún becerro tiene la piel tan bonita como la tuya. ¿Qué harías si me ataras? Has tenido problemas para marcarme hasta ahora. Ah, hasta ahora. Después de verte así, mis antepasados irlandeses se levantarían de sus tumbas si Brannigan perdiera su oportunidad. No quisiera molestar a tus antepasados. ¿Qué pasa aquí, amigo? Está conmocionado. Sí, y quiero llamar a la policía. ¡Eh, venga! Las chicas se están acabando. No, es justo. Tienes que arreglarte. Vamos, chicos, que traigo bandera blanca. Los chinos pelean demasiado bien como para meterse con ustedes. Déjeme que le eche una mirada. Ah, esa no es forma de curarlo. Usted salga. No queremos tener nada que ver. ¿Qué las tendrá que ver con esto? Ah, sí. ¿No hay cenas? No habrá más cenas nunca. Oh, mire, tenemos que aguantarla todo el día y solo falta que quiera matarnos de hambre. Ha nacido con púas en la lengua. Debería matarla como a un perro rabioso. Venga, dígame que nos servirá la cena y haré que le den algunos pases. ¿Qué? ¿Se te están complicando las cosas? Sí, Mandy. Ya sabes cómo es eso. A veces estas cosas necesitan tiempo. Sí, ya lo creo. Tienes que hacer planes. A veces las trabajas así y a veces las trabajas asá. Por eso me gustan tontas como Alice. No hay que trabajarlas... No olvidemos la cena. Así me gusta. Y que no le falte el hielo hasta que esté mejor. Hasta luego. Espere, espere, espere un momento. Ginseng. Si se lo come, vivirá muchos años. Gracias. Muchas gracias. Con que te ha colocado una de esas cosas eternas, ¿eh? Sí, señor Brannigan. Es un talismán para alejar a los malos espíritus. Viv, ¿qué te pasa? Nada. Mis antepasados levantándose de sus tumbas. ¿Cómo te ha ido con los camareros, Dixie? Eh, Dixie, ¿qué es lo que tienes ahí? No lo sé, me lo dio el camarero. Eh, Dixie ya tiene novio. Se come y se vive muchos años. ¿Qué es eso? Oh, lo siento, chicas. Bien, todo está en orden. Oh, Jake tiene algunas sorpresas. Quiere estar presente en la ceremonia, así que será mejor que acabéis pronto. Aquí hay tanta intimidad como en una hamburguesería. Mira, tiene forma de hombre. Ah, qué asco. No tanto de hombre, como de esqueleto colgando de una horca. ¿Puedo comprártelo, Dixie? No, ya te lo puedes quedar. Las mismas encantadoras chicas. Hola. Vaya, mira lo que han sacado los duendes de la lluvia. Los mismos rostros viejos y familiares. Y algunas novedades. ¿Quiénes sois? Yo, Dixie, Dixie y esta, Gigi Graham. ¿Y tú quién eres? Soy la princesa Norvina, estrella de este teatro. He pasado dos semanas en el hospital. Una vértebra dislocada. Quizá hizo algún viajecito a Toledo por los viejos tiempos. Yo nunca he trabajado en, como has dicho, Chuchu, Toledo. A mí no me vengas con ese acento. Ya sabías pronunciarlo cuando te conocí. Toledo. Yo no voy a Toledo. Solo las fulanas trabajan allí. ¿Y no les va mal? No. Yo debería bailar ante la realeza. Pero en su lugar la princesa echa margaritas. A los cerdos. Presumida. Volvemos a actuar, hermosa. Hola, viuda bella. ¿Quién era esa debutante tan presumida? Si no trajera más suerte a la realidad. Una tipa que cree que es cuatro veces más lista de lo que es. Si hay algo que odio, es una falsa. Debí bailar ante la realeza. En su lugar la princesa echa margaritas a los cerdos. Yo tuve un gato negro así, pero no tan grande. Yo no la criticaría demasiado. Trae mala suerte a algunos y no tantos a otros. Si pasa a alguien más que deba conocer, decirle que estoy actuando. ¿Te he asustado? Últimamente me asusta todo el mundo. Dime, en mi ausencia esa angelita ha dicho algo de mí. No, ha sido una sorpresa para mí. Es que algunas personas hablan demasiado y esa angelita habla más que demasiado. A mí no. Pregúntale a las demás chicas. Yo me he visto sola, abajo. Preferiría vivir en una pocilga que con esas mujeres. ¿Qué haces, Jake? ¿Vas a abrir una tienda? Tengo que preparar bien mis sorpresas, Dixie. Gorila torpe. Sí, ya he vuelto. Solo de visita, espero. Me quedo recadero. Pues eso le va a costar a usted cinco dólares. Aquí tiene diez. Un billete de diez. No tengo cambio. Vaya a emborracharse otra vez. Queda abierta la vista de la señorita Bombón Wilson. ¡La señorita Bombón Wilson! ¿A qué esperas? Debes actuar. Lo siento, Manny. ¡Oh, hola, su excelencia! Espera. ¿Qué es eso? Eso. ¡Bombón Wilson! Ella hace lo que tú, solo que gusta más. Podréis comparar notas en la fiesta de esta noche. ¿Crees que iría yo, la princesa? Bebidas gratis, Alteza. Quizá vaya. Ahora quiero ver al señor Fox. ¿Está aquí? ¿En el mismo nido de ratas le digo que has vuelto? Claro, dile que venga a mi camerín. Sí, niños. Niños, no. Nunca me interesa. Voy a comprar cigarros. Volveré enseguida. Señorita Bombón, queremos la verdad. ¿La qué? La verdad. Oh, es antigua. ¿Ha estado ante mí antes? No lo sé. ¿A qué hora se levanta? Bien, señorita Bombón, los hechos están muy claros. ¿Se declara culpable o inocente? ¿No le parece una pregunta muy personal? Pues tendrá que decirse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la Constitución del Estado de Oklahoma, capítulo 63, sección superior, coche 84, que sale con destino a Mississippi Sur, en todos sus puntos indican que... Le acuso de desacato. Usted tampoco me cae bien. ¿Y usted tampoco? ¿Y usted tampoco me cae bien? Mal. Bien mal. Basta ya. ¿Cómo se ha tenido que llegar a tu capitero? Yo soy la justicia. ¿Ah, sí? Pues yo también soy la justicia. Sí. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué queda la tuya? ¿La lucha? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿De qué estés titulando? Eh, Louis, ¿sabes una cosa? Esas chicas tienen suerte de conocer a un par de tipos como nosotros. Yo traigo los artilugios y tú los barriles. Somos los reyes de la fiesta. Sí. ¿A dónde vas? A buscar el resto de la cerveza. Ya no habrá más. Le he dicho a Charlie que afloje las bebidas gratis para mis amigos. Claro, Louis. Claro. Apártate, hermosa y marchita criatura. Abre paso a unos caballeros. Todos mis sacrificios, Alfred. No son más que llaves que abren las puertas del cielo. Para poder estar contigo. Esto los dejará boquiabiertos. Lo siento aquí. Te acompaño, Sonny. Algunas personas nunca prenden pajarito. No lo hagas, Louis. Necesitan muchas lecciones de compadre. No lo hagas. ¡No! Silencio. Están jugando. ¡Pantástico, Louis! ¡Sí! ¡Eres Louis Sonrisas, el duro! El que pega a las mujeres e intimida a los hombres. ¡No! 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 Córgate de una vez y no vuelvas por aquí. Córgate de una vez. 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 Grandero cogió el coche y todo el dinero que tenía en el bar de aquí al lado. Después recibió una llamada telefónica de... Está bien, yo lo llamé. Me había hecho favores cuando éramos delincuentes. Solo le dije que había vuelto. Me da igual cómo se enterara, Louie. Sé que Lolita le tenía tanto miedo que se desquitaba con nosotras. También sé que había empezado algo y... Tienes sus razones. Le aterra la policía. La presión le había marcado y desde entonces... sabía lo que le harían si le volvían a coger. Puede o no ser culpable de este asesinato. Pero será interrogado como los demás cuando le detengan. Pero... Lolita Laber fue asesinada entre el momento en que subió aquí, después de su discusión con Grandero y el descubrimiento de su cuerpo. Antes de subir yo al acabar la actuación. Quizás. Durante gran parte de ese tiempo la habitación estaba vacía. El asesino tuvo tiempo de estrangular a Laber, romper el sello de Jake y poner el suyo propio. Sé que no estaba ahí cuando puso el sello. Si hubiera estado, lo hubiera dicho. Eso espero. Bien. ¿Siguen sin recordar sus propios movimientos o los de los demás? Ah, sí. Sí. Sí, señorita Alice. Verá, yo fui a tomar agua y estaba sola. ¿Y? Es que no lo comprende. ¿Comprender qué? No me acompañaba nadie. Cualquiera podía haber subido. Incluso usted, señorita Alice. Oh, 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 disculpe. Bien. Los hechos son estos. Los técnicos pueden andar por el teatro a su antojo. Candy Butcher, el apuntador que estaba furioso... ¿Dónde quiere ir a parar? Claro que estaba dolido, pero no sabía que ella... Incluso el ayudante. Su antipatía hacia las artistas de Burlesque no es ningún secreto. Y a usted tampoco le gustan, Staichi. No es muy fácil convivir con ellas. No les gusta mi pipa. Ah, señor Rogers. Sí. ¿Dónde estaba usted? Estaba actuando en el número final y antes me estaba vistiendo. Señor Branigan, quiere guardar eso. Es que no puedo pensar sin esto. Ni yo puedo pensar con él. Está bien, me pondré de espalda. ¿Dónde estaba usted? ¿Yo? Yo estaba arriba y abajo. En las escaleras, sin duda. Yo no he dicho eso. ¿Quería decirlo? Tampoco he dicho que no. Estaba arriba y abajo. ¿Dónde arriba y abajo? ¿Qué interés tenía Lolita Laber? ¿Interés en Lolita Laber? Cielos. ¿Cuándo subía y bajaba las escaleras? No subí ni bajé las escaleras. Estaba arriba y abajo en el escenario. Es un gag. No me interesan los gags. Lo que me interesa es lo que subió y bajó. El escenario. Tío, qué rabia me da. Mire, se lo explicaré. Yo primero subo y ella me besa. Luego bajo, ¿sabe? Y luego digo, oh, soy un bebé de incubadora. Eres un bebé de incubadora. ¿Qué haces el día de la madre? Envío flores a una estufa. ¿Qué les pasa a estos dos? Son cómicos. ¡Basta ya de tonterías! ¿Qué intenta decirme? El escenario, el gag, arriba y abajo. Mire, se lo mostraré. ¡Basta! Sus tonterías están retrasando toda la investigación. Me ha hecho olvidar cosas más importantes. A ver, ¿dónde estábamos? Yo... Ah, sí. Señorita Norvina. Soy la princesa Norvina. Y estaba en mi camerino hasta oír el alboroto. Eso no es cierto. Pregúntele por Toledo. Laber siempre le echaba Toledo en cara. Sí, a todas horas. Le dije que nunca había trabajado en Toledo. Y es cierto. ¿No es así, señor Foss? ¿No lo es? Ella... Nunca ha trabajado en mi teatro de Toledo. Con Laber. En cuanto a los comentarios de Laber, es tal y como dice esa. Los hacía a todas horas. Y eran suficientes para iniciar una pelea. ¿Sí? Pues me hubiera gustado darle un puñetazo. Y a ti también. Ah, usted, según nuestros informes, lo intentó con una lima de uñas. Ah, cogí lo primero que tenía a mano. Eso parece natural. Pero una lima de uñas se podría utilizar para matar a alguien, ¿no cree? Pues claro. Y si el arma era homicida, la atacante podría ser una homicida, ¿no le parece? Un momento. Me está lanzando palabras como en un incendio forestal. Palabras no, señorita de esterechos. No soy responsable de los hechos. Su interés por la señorita Laber provocaba las discusiones, ¿no, señor Rogers? Esperamos producir una obra que he adquirido en el teatro profesional. Nuestro interés era puramente profesional. La señorita Laber le tiró una botella al señor Wong anoche y estaba resentido. Estaba furioso, muy furioso. Provocando una discusión entre la señorita Laber y la señorita Daisy. Que hacía tiempo que se avecinaba. Anote eso también. Se debería matar a la señorita Laber como a un perro rabioso. ¿Es eso cierto, señorita Daisy? Sí. Bueno, solo es una forma de hablar. Y poco afortunada en vista de que se materializó enseguida. Ahora yo tengo algo que decir. Sí. Estamos todos en la habitación después de descubrir el cadáver. Yo estoy junto a ella. De pronto nota algo en los dedos. Se da la vuelta para quitárselo. Y es rojo. Podría ser la cera de la puerta. Sabía que saldrías con esa. Desde que empezó esta reunión ha formulado una acusación tras otra. Desde que entré en esta habitación sabía que esa huella era mía. Pero guardaba el bombazo para el final. Si hubiera cambiado la cera, ¿cree que sería tan estúpida como para dejar mi huella en ella? Se descubren los asesinos por sus errores, señorita Daisy. Estaba en el camerino. Sentí curiosidad y simplemente la toqué. ¿Y por qué se la quitó de los dedos luego? Me la quité, pero no a escondidas. Me diste la espalda a mí. También le doy la espalda a los vertederos de basura. Una cosa más. La cera utilizada para volver a sellar la puerta ha sido identificada como procedente de la caja que le dio el señor Wong. Se la di a Lolita. ¿Y lo sabía? En realidad todo el mundo lo sabía. Creía que eras más sensata. Que no nos echarías la culpa a nosotras. Ella y Laver se odiaban a muerte. Sus comentarios lo han demostrado. Hay mucha gente que me cae mal empezando por usted, pero no voy por ahí matándolos. Yo no he dicho eso. Solo he dicho que odiaba a Laver. Y que era la única persona que estaba en el camerino cuando ocurrió el asesinato. Que la cera empleada para volver a sellar la puerta procedía de una caja que le dieron a usted. Que su huella estaba en esa cera. Y que intentó quitarse la cera de los dedos sin que la vieran. ¡Basta ya! Dix, es usted un fisgón. Un momento. Inspector, hay algún error. Yo diría que es un grave error. ¿Señor Blanigan? No puede pensar que esta joven es una asesina. Mírela ahí sentada, tan hermosa e indefensa. Si la semana pasada vino a este teatro, hizo más amigos que una camada de gatitos. Verá, ella no podría... Sí, la señorita Daisy es muy hermosa, pero no me parece ni frágil ni indefensa. ¿Sí? Pues le diré que no la perdí de vista en toda la velada. Mentira. Acaba de decir que estaba sola en el camerino. Ya que estamos hablando de mentiras, ¿por qué no te das crédito a ti mismo? Se te olvidó mencionar que nos habías dicho esta tarde que matarías a Lolita si seguías saliendo con ese Louis. Tal vez tuviera ganas de matarla. Pero la amaba, quería casarme con ella. La quería demasiado como para matarla. ¿Hay algo que quiera aclararme, señorita Dexter? No. ¿No quería decirme que es imposible que Russell Rogers se casara con Lolita Lover? No, no. Imposible porque ya está casado, casado con usted. Le sorprende que lo sepa. Hace dos años cuando la detuvieron en una redada, le interesará saber que se pidió su ficha. No queríamos que se supiera porque sabíamos que Fox no contrataba parejas casadas. Cuando vi que a ella se le insinuaba, quise decirlo, pero él no me lo permitió. Me dijo que la amaba a ella y que jamás me había amado a mí. ¿Y tú qué me dijiste a mí? No lloraba la noche que amenazó con matarnos a Laver y a mí. Mira esto. Las marcas. Me las hizo hace una semana, cuando amenacé con abandonarla. No es cierto, es mentira. ¿Cuánto tuviste que ensayar para ser tan canalla? Exótico, yo. Bueno, por favor. Aquí tengo el informe preliminar del forense. Lolita Laver fue envenenada. ¿Cómo? ¿Qué dices? No es posible. Hubiera fallecido a los tres minutos si no hubiera intervenido al estrangulador. O el asesino estaba tan impaciente que no pudo esperar a que el veneno tuviera efecto, o bien hay dos asesinos en el teatro de la ópera. ¿Dos asesinos? ¿Qué dices? Esta es mi primera experiencia con el burlesque, y es una profesión sorprendente. Seguirán a nuestra disposición hasta que se aclare el caso. Envenenada. Con tal de salir de aquí, me da igual lo que llegue. Creí que se celebraba una fiesta esta noche. Es que no se celebrará. Eso es lo que me gusta. Una mujer sensible. Pues yo no pienso volver a esa habitación hasta que descanse. ¿Por qué no nos vamos todos a tomar una copa? ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? ¡Biff! La fotografía de la madre de Laber ha desaparecido. Pero si... Es de Lolita. Lo tiré al patio. ¡Biff! Escucha, Dixie. Lo encontré en mi bolsillo. Alguien me lo puso ahí, pero pensé que nadie se lo creería. No creen a nadie. Así que me acerqué hasta la ventana y... Por fin un cómico con cerebro. ¡Tíralo! Ah, no, Dixie. No puedo hacerlo. He estado pensando. Fui un cobarde. ¿Biff? Esto es una prueba. Una prueba importante. Es el arma homicida. Y te están presionando a ti. ¿Crees que podría pensar en mí cuando... Voy a entregarlo. Pero... ¿Y si no te creen? Tendré que arriesgarme, Dixie. Cuando te vi antes tan agobiada, con Harrigan presionándote yo... Sí, ya lo sé. Diste la cara por mí. Fue estupendo. Quizá haya cambiado tu opinión sobre mí. Bueno, no te precipites. Al fin y al cabo, eres un cómico. Sería estupendo si lo hicieras. ¿Estás preocupada? Quizá durante unos minutos, tú... ¡Biff! Vaya, me habéis dado un susto de muerte. Imagínate besarse en una habitación. Donde han asesinado a una mujer. Y con un hombre. Queríamos que te unieras a la fiesta, pero la hemos interrumpido. Ya voy. Pero ha desaparecido la foto de la madre del ave. ¿Estaba esta noche? No la perdía de vista. La traía y la volvía a llevar a casa. Y hasta le hablaba. Oh, al señor Kelly le entusiasmará saberlo. Oh, no, ni hablar, nena. No habrá más preguntas hasta que duerma un poco. Biff, eso nos iría bien a los dos. No. Tengo demasiado en la cabeza como para dormir. Buenas noches, Dixie. Suerte, Irlandés. Buenas noches, Dixie. ¿Qué es eso que tiene en la mano, amigo? Oh, nada, yo solo... Hola. No se mueva hasta que baje. ¿Quién, yo? Es que no se puede tomar el aire. A ver lo que intento ocultar, gracioso. Oh, nada, yo solo... Venga. De veras, he salido para... Venga. Vaya, qué cosa más bonita. El arma homicida. O quizá lo lleve por razones sentimentales. ¿Por qué mató a Laber? No esperaba menos de un poli. Lo encontré en mi bolsillo, me lo pusieron. Por eso le buscaba para dárselo. Así que lo encontró. E iba a dármelo. Aquí fuera... Bueno, el sitio está oscuro y tenía que buscarme. Tenía que buscarme, ¿eh? ¿Me buscaba por ese tubo de desagüe? ¿Le parece a usted que me encontraría en un desagüe? Quizá no buscaría en un lugar tan lujoso un poli tan tonto como usted. Al inspector le interesará conocerle. Daremos un paseo hasta la comisaría. Ah, sí, iremos a ver al inspector. Sí, precisamente para eso le buscaba. Bueno, mire, se lo volveré a explicar todo. Verá, esto estaba oscuro y yo le buscaba. Y me agaché para ver mejor esa ventana de arriba, ¿sabe? Me colgaba el brazo cerca del tubo y... ¿Qué hace ese desagüe ahí? Yo se lo puedo confirmar, agente. El señor Branigan quería cumplir con su deber. Solo buscaba pruebas de importancia. Basta de charlas. Andando. Los artistas de burlesque están tan locos que pronto me tendrán cazando moscas. No te parte de risa, Dixie. No encontraría un pez de colores en un tarro de maquillaje. Tú utilizas ese desagüe como lavadero. Oye, verás, Dixie, yo solo. Bueno, quizá ese beso valía la pena. Menos mal, porque es el último que recibirás de mí. Quizá la silla eléctrica no estaría tan mal. Tal vez la prueben. Vamos. Adiós, Dixie. Adiós, cómico. Hotel Bernardo. Taxi, siga ese coche. Hotel Bernardo. ¿Qué te ocurre, Dixie? No te preocupará la detención de ese canalla, ¿verdad? No. Solo recordaba lo que pensamos cuando nos fuimos de Columbus. Este teatro iba a ser el último peldaño para la Gran Vía Láctea. ¿No te va tan mal? Sí, estupendo. Primero cómicos, luego asesinatos. Y ahora esa cosaca ahí está, en mi lugar. Hola. Te estaba esperando. Quizá también esperabas mi notificación. Y pensando lo mejor, me despido. ¿Tan mal te va? Yo no trabajo por unas cuantas risas. Tengo un camino que abrirme en este mundo. Cuando me trajiste aquí, me prometiste la luna. Ahora me humillan y no me gusta. ¿Por qué? No lo hago tan mal, ¿no? No he cambiado de cara desde ayer. Lo sé. Quiere abandonar el burlesque. Me pide un espectáculo. Le he dicho que espere. Pero es impaciente y... La familia, ¿eh? Con que esa es la llama que se inició en Toledo. Se fue a Sudamérica y luego volvió. Cartas, talones pagados, copias de... Me hago cargo. Dixie. No, no sé qué hacer. Descuida. Todo saldrá bien. Está muy pensativa, señorita Dixie. Mucho más que pensativa está Dixie. No me sorprende. Cada día hay más y más problemas en este teatro. No como en los viejos tiempos, ¿eh? También teníamos problemas. Asesinatos no, tal vez. Pero podría contarle muchas cosas. ¿No mira las etiquetas? Después de treinta y cinco años, sé de quién es cada cajetín. Oh, una para la señorita Dixie. Sí, supongo que somos lo más antiguo de este teatro. Los cajetines, los ermitaños... y yo. Otra carta del vejestorio de la fila tres. ¿No es de risa esta Dixie? En los viejos tiempos, las primadonas recibían notas, quizá de uno de los palcos, y docenas de rosas. Y cuando se acababa el espectáculo, los de la compañía esperábamos para ver cómo salían las primadonas. Había multitudes y los hombres más acomodados esperaban. Trajes de noche, carruajes. Yo... Yo era barítono. Y... Perdió la voz, claro. Así que empecé a fumar en pipa y a quedarme aquí sentado. Éramos igual de ustedes a la hora de ahorrar. Aquí estoy de vuelta, después de veinte años en la trena, domado por el villano. La luz en la ventana, el fiel vigilante y la mujercita que me espera. ¿Te han dado un perro guardián? No exactamente, señorita Dixie. He venido a ver a la señorita Ángel. ¿Esto qué es? Ah, te has atrasado en tu lectura, irlandés. Esto tiene treinta y cinco años. No te burles de mi lectura. Aprendí más en el Variedades en cinco minutos que en todo el tiempo que llevo. Sí, pues date prisa o volverás a salir yo y tendrás que ir a la trena para siempre. Este tipo es increíble. ¿Cómo es que te han soltado? Tenían que soltarme. Hay nuevas pruebas. ¿Qué? Apareció el coche de Louis en la esquina del teatro, así que no lo utilizó para escapar. No encontraron la fotografía de la madre de Laber, pero sí el marco. ¿Dónde? Ah, no han dicho dónde. Encontraron la libreta bancaria de Lolita en su apartamento. Ayer retiró diez mil pavos del banco. ¿Y dónde ha ido a parar ese dinero? Por el desagüe, con el resto de las pruebas. ¿No te alegras ni un poco así de que haya vuelto? No. De acuerdo. Me verás dentro de un momento, Teneb. Imagínese estar aquí esta noche, señor Kelly. Esta noche me está ocurriendo de todo. Esta noche haré mi primera especialidad. Pues yo estaré aquí para darle ánimo. Oh, gracias. Claro que ahora tendré que vigilar el peso, porque... Al inspector no le gusta que comamos bombones estando de servicio, pero al fin y al cabo, este es un caso muy importante. Oh, por favor, señor Kelly. Por favor, no hable del asesinato. Es horrendo. ¿Quién cree que lo hizo? En realidad, podría ser casi cualquiera. Oh, realmente lo crees, señor Kelly. Aquí están tus amigos. ¿Quieres comentar tus descubrimientos? Venga, que os están esperando. De acuerdo. Vaya, vaya, vaya. Aquí me tienen en una tierra extraña y lejana, y tengo delante este misterioso sarcófago egipcio. Esta es la tierra de la mosca Setze, el pájaro Gunaguna y la chica del Kankan. Y también de esas extrañas y misteriosas pociones del amor que hoy en día llamamos vitaminas. Yo soy lo que se llama un arqueólogo. Un arqueólogo es un tipo que desentierra momias. El otro día desenterré una momia y resultó ser moderno. ¿Qué cómo sabía que era moderno? Porque me miró y dijo que hay de nuevo viejo. ¡Ja, ja, ja! Es la princesa, está muerta. El cuello otra vez. Que bajen el telón. Está bien, está bien, apártense. ¿De dónde ha salido esta caja? De los accesorios. Llevémosla adentro. Jefe, alguien se ha cargado a la princesa. ¿Cuándo la vieron con vida por últimamente? Después de su actuación, supongo. Inspector, ¿podría ser un suicidio? ¡Es Luis! Cuidado, no detení. ¡Atrás! ¡Aso, arreglado! ¡Ajá! ¡Apaguen las luces! Venga, muchachos, echadme una mano. ¡Enfóquen! Estaba escondido en el cuarto y me disparó. ¿Hay otra manera de subir? Hay otra escalera por ahí. Lo pueden acorralar. Tú y tú, por esa escalera. ¡Entrégatelo y está rodeado! ¡No me cogerás con vida, Bonnie! ¡Súbete, estoy esperando! ¡No fui yo, yo no la maté! ¡Y no pagaré el pato! ¡No me cogeréis con vida! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No me cogeréis con vida! No, no, no. No, 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 no. Eh, usted, arriba. Vamos. Jake. ¿Por qué estaba la puerta cerrada con llave? Tenía que estarlo si solo hace un mes un cierto cómico se largó con una pila de platos alegando que eran su ropa sucia. Ropa sucia, si nunca ha tenido más que una camisa en su vida. Eso es mentira. ¿Qué es mentira? ¿Que te llevaste mis platos o que solo tienes una camisa? Inspector, lo que yo creo... Siga, Jake. Verá, anoche el cuarto estaba abierto, ahí se guardaban las bebidas para la fiesta. Entraría por el sótano y se escondería ahí. Quedaría atrapado cuando fuimos a buscar ese cofre. Y cerré con llave cuando me fui. ¿No pudo haber salido después? No, señor. Vaya, volvemos a estar como al principio. Bien, señor Brannigan. Lástima que no la hayamos relacionado con este asesinato. Señorita Daisy, señor Rogers, señorita Raxter... Encontramos esto en el cuarto de accesorios. ¿Pertenece a alguno de ustedes? ¿A usted, Jake? Yo... Sí, yo... Si es la fotografía de la madre de... A la pequeña voz dorada de mamá. ¿Mamá? La encontré, se lo prometo. Del mismo modo que encontré el marco. Tras el alboroto armado con el cadáver. Iba a entregarla, pero estaba rota y me asusté. No hay motivos para asustarse, a menos que sea culpable, Jake. Usted no me cree. Escuche, muchas personas han estado actuando de modo sospechoso. Él no dijo que conocía a la princesa. Pregúntele por qué la llevó a su hotel anoche y subió a su habitación. Pregúntele a ella por qué lo siguió. Y por qué seguía ahí cuando yo me fui. ¿Por qué siguió usted a la princesa, Jake? Verá, solo intentaba ayudar. Sí, siga, Jake. Nada. Inspector, solo intentaba ayudarme a mí. Siga, señor Foss. Mentí. La princesa había trabajado en mi teatro de Toledo y... Nos conocíamos bien. ¿Chantaje, señor Foss? Comprendo. ¿Y usted qué pinta en esto, Jake? Yo estaba con ellos en Toledo. Sabía que ella lo presionaba. Pensé que si averiguaba algo le dejaría. Mire, cuando mi mujer enfermó, encontré dinero en el sobre del semanal sin pedirlo. Cosas así no se pueden devolver. A veces se puede encontrar la manera, Jake. ¿Estaba la princesa contenta con lo que le daba? Mantenía el secreto. Pedía mucho. Tenía usted razones para desear su muerte, ¿verdad? Inspector, yo... Ah, señorita Baxter. Oh, disculpe usted, señora Rogers. ¿Por qué seguía a la princesa anoche? No lo entendía. Primero Lader y luego la princesa. Quería averiguar la relación. Naturalmente. Ah, señor Rogers, ¿por qué acompañó a la princesa? Los caballeros no suelen responder a eso. ¿Desde cuándo eres un caballero? ¿Cuánto tiempo se quedó? Se lo diré yo. Me quedé dormida un momento en una silla del vestíbulo. Al despertarme estaba junto al puesto de cigarrillos comprando una caja de cigarros. Y un estuche para guardarlos. ¿Cigarros? Vaya. Parece como si estuviera preparándose para asesinar a alguien. ¿Lleva algún cigarro ahora, señor Rogers? Sí. Sírvase. Oh. Una marca excelente, excelente. A veces mi mujer ahorra y me lo regala para mi cumpleaños. ¿Los fuma siempre? Tengo clase. Qué risa. Yo probé los que fumaba antes. Algas prensadas. Bueno, verá, yo... Cambió a algo un poco más caro. ¿Por qué, señor Rogers? ¿Por qué cambió a los cigarros más extravagantes que se puedan comprar? Y una caja entera y no dos o tres, así como un estuche para guardarlos. ¿Por qué, señor Rogers? Yo se lo diré. Sí, se lo diré. Faltan 10.000 dólares de la fallecida. Mucho dinero. Suficiente para comprar muchos cigarros. Dinero que cogió usted. Oh, no. La Verle tenía miedo a Louie. Le iba a dejar a usted, pero usted quería el dinero que le había prometido. ¿Fue por eso por lo que retiró los 10.000 dólares? Sí, eso es. Ella me dio el dinero. ¿Cuándo? ¿A qué hora? Pues... Ah, no. Usted cogió el dinero una vez muerta. Oh, moribunda. Usted la envenenó. Pero era fuerte, dura. Vio cómo se arrastraba hacia la puerta. Iba a pedir auxilio. Oh, basta ya. La princesa me dio el dinero. ¿La princesa? Me extraño muchísimo. Por favor. ¿Por qué, señor Rogers? Para producir mi obra. Quería abandonar el burlesque. Oí como mataba a la Verle. Siga. Verá. Cuando se fue Louie, se metían conmigo. Así que fui a la habitación de la princesa. No estaba, estaba con Laper. Les oí hablar a través de la ventilación. Lolita sabía lo de Toledo y amenazaba con decírselo a la mujer de Foz y arruinar a la princesa. Anoche Norbina fingió que no le importaba pagar, que había suficiente para las dos. Así que brindaron. La oí llenar las copas y luego... Lolita se atragantó. ¿Y tú no hiciste nada, Russell? A los pocos minutos subí. La princesa bajaba del tercer piso. Al salir, debió oír a alguien subir el estrangulador. Y se escondió. Pero al bajar, vi cómo abría la puerta y miraba adentro. No lo comprende. Por eso la mataron. Había visto... Usted, tal vez. ¿Subió para acabar el trabajo? Sabía lo del dinero. Lolita dijo que lo llevaba encima, pero no estaba cuando cogí la cuerda. Debería arrancarte los dientes por pasármela a mí. Tenía que deshacerme de ella. Me pones la piel de gallina. No tiene un carácter muy fuerte. ¿Por qué habría de matarla yo? Los cadáveres no hablan, señor Rogers. Oh, no, no. Yo no podría. Créame que no. No. Creo que no podría. ¿Me soltará? No, señor Rogers. Es muy incómodo ser cómplice después de los hechos. Llévese al señor Rogers a la comisaría. Fíchele. Russell. Oh, Russell. Tú me metiste en esto. Quítame las manos de encima. Tranquilita. Inspector. Retiro cualquier acusación que haya hecho. Me siento muy aliviada. Yo también. Pues espero que no demasiado. En cierto modo, hemos eliminado a un sospechoso y el misterio, el veneno. Pero el estrangulador... Bien, señorita Daisy, ¿le dices su intuición femenina que el señor Rogers es culpable? No. Debo advertirles a todos que se mantengan lo más lejos posible del teatro. Es probable que el asesino vuelva a actuar. Incluso quizá lo mejor sea cerrar. ¿Cómo cerrar el...? No habrá representación mañana. Pueden recoger sus cheques en la oficina. Ya se pueden ir. Un momento. No estoy muy acostumbrada a hacer discursos. No es precisamente la adicción lo que me ayuda en este trabajo, pero allá va. El asesino ya ha logrado lo que quería. Cerrar el teatro. Primero provocó la redada, pero como no bastó, volvió a presionar. Ahora parece que logrará lo que quería, pero no permitiré que se salga con la suya. Pues yo no me quedo aquí para que me estrangulen con mis propios collares. He abandonado muchos trabajos en mi vida, pero siempre llegué hasta el final si el trabajo merecía la pena. Y no permitiré que nadie me eche del mejor trabajo que he tenido. Todos somos accionistas, tenemos derecho a proteger nuestros bienes, tenemos que procurar que este viejo teatro siga adelante. Veréis, una vez creí que quería abandonar esta profesión. Ahora ya no estoy tan segura. Quizá ya no soy tan ambiciosa. Quizá solo quieras seguir con... Gigi, Dolly, Frosty, Jake y Sammy, Alice y Mandy y... Venga, ¿quién quiere ayudarme? Todos estamos contigo, Dixie. Cuenta conmigo. Estoy contigo, Dixie. Sí, seguiremos, seguiremos y seguiremos. Y seguiremos. Está bien, estáis todos locos, pero supongo que yo también. Será mejor que me vista. Una profesión sorprendente. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Quién tiene prisa? No. Cree, estaré mucho mejor sin las sesiones nocturnas una temporada. El señor Kelly dice que soy la chica más valiente que ha conocido. Voy a salir con él esta noche y os aseguro que es la primera vez que deseo tener a un policía a mi lado. ¿Qué? ¿Asustada? Bromas aparte, sigo sin decidir si me caes bien o no. Anda. Bueno, tendré que pasar la noche sin ti, Sarah Jane. Acabaré esto en casa. No será necesario, señorita Daisy. Sé que nunca pasa nada cuando estoy de guardia, pero he oído que esta noche ha sido movida. Un poco. Vamos. Ya nos veremos. Sí, claro. Vuelvo enseguida. Voy por cigarrillos a la máquina del vestíbulo. Ahora abajo. Cómprame un paquete también. ¿A dónde vas, querida? ¿Quién yo? Me voy al bar Peerls con el resto de vosotras. Me tomaré un tente en pie y lo pasaré en grande. Me voy al barco. Ni siquiera puedes gritar. Tienes la garganta seca y la lengua también. Un par de minutos, dijo tu amiga. Esperas que llegue a tiempo. Solo tardé unos segundos con Lolita. Un poco más con la princesa, pero ella no estaba medio moribunda. Y ahora otra hermosa dama del Burlesque, la más bella de todas. Quería matar a todas las mujeres. Cerrar el teatro para que no volviera a abrir jamás. Había sido un lugar sublime. No le tienes fiel a los fantasmas, ¿verdad? ¡A verlo! Aunque tú eres el asesino, ¿eh, amigo? Dixie, ¿estás bien? Dixie, cariño. Oh, Viv. Parece que te alegra ver mi cara. Nunca me había alegrado tanto ver una cara en mi vida. ¿Qué hacías ahí fuera? ¿Quién, yo? Sí. Siéntate. ¿Recuerdas el malentendido que tuve con el poli ese? Sí, el desagüe. ¿Y la lectura con la que me entretuve en la tren? El gusto del señor Brannigan por la lectura nos fue muy inesperadamente útil. Muy inesperadamente. Descubrí la fotografía de alguien que me pareció familiar. ¿La madre de Lamer? Su madre, sí. No me acordé hasta ver esa fotografía rasgada y comprobarla después. Lo único que faltaba hacer era mirar el nombre. Está Itchia Rowe. Todos saben que Está Itchia o Está Itchia Rowe odiaba alvariedades, pero lo que le desquició fue comprobar que su propia nieta trabajaba aquí. ¿Su nieta? Sí. Nunca sabes dónde te encontrarás un pariente, pero el abuelo no pudo tragarse el orgullo. ¿Quieres decir entonces que lo descubriste tú solo? Es estupendo, ¿verdad? Lo que yo creo es que escondido en el sótero durante la redada, vio cómo te dirigías a la carbonera y perdió los estribos. Luego hizo su numerito de estrangulamiento con Laber, le vio la princesa y eso la convirtió en la próxima víctima. Y mientras yo estaba arriba intentando convencer a estos dos, oí que Gigi cometió la terrible insensatez de dejarte sola. ¿Por qué no le mandaste una invitación grabada en oro? Esto es el colmo. Eres un comicastro presumido y grosero. Dick se sospechaba de Está Itchia desde que le vio las manos. Las manos que intentaron despacharla. Ella lo preparó todo. Yo estaba sentada en las escaleras con ese esperando que ocurriera algo. Lo que no sabíamos es que él ya estaba dentro. Lo que yo no sabía es que el miedo me impediría gritar. Pero tenía que comprobar mi presentimiento. Nadie creía demasiado en mi intuición. Como ya he dicho antes, este es un asunto sorprendente. Tanto que hizo falta un par de chicas para aclararlo todo. Señor Kelly, ¿dónde estaba usted? Yo la esperaba. Verá, yo, nosotros, él... ¿Es que fue esta Itchia? Las cosas que ocurren por aquí. ¡Alice! ¡Alice! ¿Estás bien? ¡Claro que estoy bien! Solo vine a buscarle a él. Yo quería acudir a la cita, pero resulta que... No, no, no. Es culpa mía. Lo admito. ¡Eh! ¡Eh! Creí que no te gustaban los cómicos ni siquiera de lejos. Bueno, de cerca este no está tan mal. ¿Qué es esta rutina? ¡Ah! Es la rutina de siempre. Pero quizá con otro final. Quiero una rubia. ¿Quieres una rubia? ¿Qué clase de rubia? De cualquier clase. Una así, o una así, o una así. Tú pareces rubia de corazón. Quizá lo sea. ¡Eh, señora! Se ha dejado el motor en marcha. Tú lo has puesto en marcha. Y apuesto a que puedo apagarlo. ¿Brannigan? ¡Brannigan! Invita a todos, Gigi. Tomaremos tarta en nuestro desayuno de boda. ¡Dixie! Mira. ¿Y bien? ¿No es emocionante, el amor? Ya lo creo. Sí. Ojalá te decidieras o hicieras algo. Creí que tú y ese tipo... Bueno, que vosotros... No digas tonterías. Nunca me han gustado los... Grandullones. ¿Eh? ¿Entonces quieres decir que tú y yo... Bueno, que nosotros... ¡Guau! Me das mucha... ¡Alegría! ¡Ah! ¡No!